Entonces, ¿qué piensas hacer para pasar álgebra? Voy a subornar al profe. Ajá, ¿y qué tal si no acepta y te termina expulsando definitivamente? Emilio, el profe Julio lo que más necesita en la vida es dinero. ¿Y qué tal si tiene bien reforzado lo que viene siendo sus valores? Eso sí. Pero no creo que le diga que no a un Benito Juárez. ¿Le vas a dar 500 pesos? ¿Cómo crees, Emilio? Le voy a dar 20 pesos. Entonces dudo mucho que acepte. Bueno, entonces le voy a dar 100. Y no aceptaré un no por respuesta. Entonces, ¿no? No, Emilio. No voy a faltar a mis valores. Además, me ofende si piensas que con 100 pesos me voy a dejar sobornar. Bueno, entonces, ¿500? Con 500 pesos ya no me siento tan ofendido. Ya ves, Emilio. Te dije que iba a aceptar. ¿Qué estás viendo? Es que nunca había visto que tenemos una cámara de seguridad en el salón. Ah, sí, chavos. Pero hace años que dejaron de funcionar. Ustedes no se preocupen. ¿Cómo que se dejó sobornar, Profe Julio? Lo siento, pero eso amerita que lo corramos de esta escuela. ¿Me creerías si le digo que no soy yo el del video y que es alguien que se parece mucho a mí y a los chicos? Ya nada más falta que el video del Profe siendo sobornado salga en el C4. Tú ni te rías, Ramiro. Porque tratar de sobornar a un profesor amerita la expulsión definitiva de esta escuela. Se te borró la sonrisa. Te lo dije, Ramiro. Y tú también, Emilio. El ser cómplice de un soborno también amerita la expulsión definitiva de esta escuela. Ya ves, Ramiro. Ahora no nada más estás reprobado. Estás expulsado también. Bueno, estamos. Voy en la prepa. Claro que siempre voy a llegar tarde aunque viva 10 minutos de la escuela. Voy en la prepa. Claro que voy a deber un montón de materias aunque me hayan dado miles de oportunidades para poder pasarlas. Voy en la prepa. Claro que me voy a saltar a una que otra clase cuando me dé hueva de entrar. Voy en la prepa. Claro que mi primer emprendimiento va a ser vender dulces en el salón. Voy en la prepa. Claro que me voy a dormir en las clases porque no dormí bien en mi casa. Voy en la prepa. Y nunca voy a pasar a los baños de la escuela porque me pueden tomar fotos o sacarme videos y subirlos a los grupos. Voy en la prepa. Y nunca voy a traer el uniforme completo. ¡No! ¡No es cierto, orientadora! Voy en la prepa. Y claro que voy a llegar siempre tarde porque vivo a 3 horas de la escuela. Voy en la prepa. Claro que voy a tener estrés aunque nunca haga nada en el salón. Voy en la prepa. Claro que voy a tener solo una libreta para todas las materias. Voy en la prepa. Claro que mis útiles solo son una pluma chorreada, una libreta y mi cargador. Voy en la prepa. Y claro que me voy a cambiar de carrera cuando ya no me guste la que elegí desde un principio. Voy en la prepa. Claro que me voy a saltar las clases para hacer la tarea de otras materias. Voy en la prepa. Claro que voy a hacer tarea de otras materias en las clases que no les corresponde. Voy en la prepa. Y mi desayuno son unas papas y un refresco. Y si estoy a dieta, un cigarro solamente. Voy en la prepa. Y si no me alcanza el dinero de mi gastar, le voy a pedir dinero prestado a los niños del primer semestre. Aunque nunca se los vaya a pagar. Ramiro, dicen que están revisando el corte de cabello en la entrada. Tranquilízate, Emilio. Sabes que con el profe de nuestro lado somos intocables. Ah, bueno, eso sí. Ya vamos a entrar. A ver, chicos. Los que no vengan con el corte de cabello, como dice en el reglamento, aquí se los vamos a cortar. Tú pásate como si nada, Emilio. Y no la veas a los ojos. Ay, no. Ya la ve a los ojos, Ramiro. A ver, Ramiro y Emilio. Me esperan acá en la orientación, por favor. Ay, lo primero que te dije, Emilio. Ay, lo siento, Ramiro. Es que la orientadora tiene una mirada que atrapa. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Profe, qué bueno que llegó. La orientadora nos mandó aquí nada más por traer el cabello largo. Sí, Ramiro. Les estamos cortando el cabello casquete corto a los que lo traigan largo, hijo. ¿O sea que no nos va a ayudar, profe? Esta vez no, chavos. Ni jodas, fue tan traicionero. Lo van a querer como cabeza de rodillo o como cabeza de huevo. A mí no me toca la cabeza a usted. A ver ya, ¿quién va a ser el primero, chavos? A Emilio. A Emilio le gusta ser el primero en todo. Ay, sí, tú. Bueno, ya que... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues ahí te va, Emilio. Nada más no te vayas a mover mucho. No vaya a ser que te moche una oreja. ¡Emilio, tu oreja! Tranquilo, chavos. Solo fue una cortadita. Profe, me lo dejó todo tusado. A mí me tusó, pero la oreja. Nada más deje que se entere mi mamá de lo que me hizo y se lo va a venir a poner como camote. Oiga, profe, pero usted también tiene el cabello largo. ¡Agárralo, Emilio! Nada más cuidado con las orejitas, profe. No se las vayamos a atusar. ¡No, no, chavos! ¿Qué me van a hacer? ¡No! Profe, ya están saliendo todos. Sí, hijo. Déjalos que salgan. Nosotros salimos hasta la 1.40. Profe, faltan 10 minutos. ¿Qué son 10 minutos? 10 minutos son 10 minutos, hijo. Y si siguen molestando, salimos 20 minutos más tarde. Ay, profe, ya, pues si ni que fuera jornada laboral. Mira, hijo, si ya te quieres ir, vete. Gracias, profe. Pero mañana no entras a mi clase. De una vez te digo, hijo, que pensando lo bien que son 10 minutos, el tiempo se pasa así, mire, volando. De hecho, ya pasaron 5 segundos. No, pues ya estuvo que nos cayó la noche aquí y nunca nos fuimos. Hasta mañana, Emilio. Ya casi, chavos. Ya nada más faltan 5 minutos. Profe, voy a pasar a borrar el salón. Con permiso. Pásele, don Memo, pásele. Híjole, profe. Nos hubiera encantado estar otros 5 minutos más aquí. Ni modo. Vámonos, compañeros, para que don Memo haga bien su chamba. No, no se preocupen, chavos. Nada más te ayúdenme alzando sus patrullas. Ahí les va. Emilio, ayúdale a don Memo a borrar, por favor. ¿A borrar? Pero si yo vine aquí a estudiar, ¿no? Esa es la chamba de don Memo. Ah, bueno, entonces dos puntos menos por no querer apoyar al cuidado del medio ambiente. No, 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 ya está bien. Bien, présteme su escoba, don Memo, voy a hacer su chamba. Diga cada día limpiecito, Emilio, por favor. Profe, ¿ya tocaron el timbre de salida? ¡Sale, chavos, ya, vayan saliendo! ¡Sí, salvado por la campana! Tenga, don Memo, ya le toca. Vámonos, Ramiro. No, 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 Emilio, tú te vas a quedar barriendo. Ya cuando termines te vas. Profe, pero si haces la chamba de don Memo. Bueno, es eso, tus dos puntos, Emilio. Tú eliges, hijo. ¡Shh! Está bien, ya que... Nos vemos mañana, Emilio. Adiós, amigos. ¡Sale, chavos! Traje unas copias para que trabajemos hoy. La copia vale cinco pesos. No mancha, profe, pues que están bañadas en oro. ¿Por qué tan caras? A ver, chavos, es opcional. Pero quien la compre va a tener un punto extra. Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe. Ya sé que están un poco caras, chavos. Pero todo sube. Pues ya, ¿qué? A ver, Ramiro, ayúdame a repartirlas, hijo. Cuando yo diga que las pasen para atrás, las pasan. Sí. Oiga, profe, estas copias son recicladas. Hasta traen el corp de un tal Ernesto Contreras. Así me las dieron en la papelería, chavos. ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y le reclame. ¡Duh! Profe, esto ya es el colmo. Estas copias están bien feas. Están bien borrosas. Ni siquiera se le entiende lo que dice. A ver, préstame una, hijo. Aquí está muy claro lo que dice. Profe, está al revés. Ese es el corp del tal Ernesto Contreras. Bueno, sí están un poco borrosas, chavos. Pero sí se les entiende. Ay, no, oigan. Hay que decirle a la orientadora que el profe nos está vendiendo copias que deberían de ser gratis. ¿Qué no se supone que eso entre en el dinero que le damos a la escuela, profe? Esta vez estoy de acuerdo con Regina. Hay que ir con la orientadora. Bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos. Pero, ¿qué tal si lo dejamos en tres pesos? Profe, por mi casa las dan a un peso. ¿Usted se quiere jubilar vendiendo copias? ¿Diario nos pide copias? Te entiendan, mis chavos. En mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa. Además les estoy subiendo un punto. ¿Qué más quieren? Que sean tres puntos y trato hecho. Trato hecho, Ramiro. Llevaré diez. De acuerdo, ping. Punk. Con. Profes. ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade. ¿Edad? Cuarenta y tres años. ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy. ¿Soltera o en una relación? En una relación. Con. El profesor Julio. ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? Ay, pues de vez en cuando una chela. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? Ay, las que despachan en la cafetería. ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida te despachan con su jeta. Sí, la neta sí, hasta yo las odio. ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos. ¿Quién le gusta de la escuela? Ay, el profesor de inglés. ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance. Es que está bien padre cómo se mueven y todo. Ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿A quién reprobaría? Ay, a la odiosa de Regina. Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, ¿eh? Papel que cumple en la escuela. La que regaña a los alumnos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios. Ay, no, no, no se crean, chicos, no. ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos. ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio. Ok, pues ya lo saben, amigos. Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Rosa, qué rico huele. Gracias. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores. Ay, ya nada más faltaba eso. Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón. Rosa, qué rico huele. Barra de chocolate. Miam, 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 miam. Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Sí, ya ponte a chambear, a chambear, a chambear. Déjame de molestar, Ramiro, y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos. ¿Neta le mandas regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, nada más fue por lástima. Ah, pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos. ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina. No, gracias, Ramiro, yo paso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, propel, estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos. ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos. ¿Séis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio. ¡Profe, ¿qué hace? ¡Elote! ¡Miam, miam, miam! ¡Estoy haciendo directos, chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado. Ok, ping pong con... Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? ¡Ay, con un chavo que no va en esta escuela! ¡Así son todas! ¡Todas mienten! ¡No hay que creerles! Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie. Sí, le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? ¡Ay, mi nena Valeria! ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? Ustedes son testigos. Hasta con el profe de inglés me engañaba. Ya, Emilio, tranquilízate. Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping-pong en la escuela. ¡Ya, Emilio! ¡Y cálese, mi compa, 4x4, 16! ¡Y puro corrido bélico, viejo! ¡Coco agua, coco agua, coco coca agua! Ahora tú que entrar, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no la he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto va a estar en todas las plataformas de music ahí para que la vayas a escuchar. Ok, y está bien. ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Coco Gua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien bélicona. Y bailar más o menos así, mira. Así. ¡Coco agua, coco agua! No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro. No manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco Gua belicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. Todo lo que quiere es a dos modelos bailando contigo. Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue, profe, Julio? Y se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué haces? Espera, Ramiro, estoy por romper mi récord. ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik. ¡Duh! ¡Ah, pues no sabía! ¡Duh! ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego y se arma con algoritmos. Cosas que tú no entiendes, Ramiro. A ver, préstamelo, no creo que sea tan difícil. Toma, ármalo. Que no creo que puedas, pero para que veas que no todos lo pueden armar así como así. ¡Ya, Emilio! ¿No que era muy difícil? ¿Qué? Pero si lo revolví bien, ¿cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces y ya, ¿se resolvió? A ver, ten, ya lo revolví bien y ahora sí no creo que puedas. Y ya. Ya, Emilio. ¡Rompiste mi récord, Ramiro! No sabía que sabía resolver el cubo Rubik. Ni yo tampoco lo sabía, esta es mi primera vez armando esa cosa. Préstame mi cubo. Suerte de principiante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Armando el cubo de Rubik, profe. Estoy intentando romper mi propio récord. Yo ya lo rompí dos veces, profe. Pero solo fue suerte de principiante, profe. Obvio, le falta mucho por aprender. ¡Ese es el cubo de Rubik! En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos. Lo armaba en menos de 10 segundos. ¡No creo! En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro. ¡Ja, ja, 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 ja! Presta para acá, Emilio. Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos. ¡Ay, profe! Ya casi. Ya pasaron dos horas y media y no veo que pase del primer nivel. ¡No me presionen, chavos! Ya casi termino. Ok, y entonces al rato hablamos, hermosa. Te amo. ¿Qué onda, Emilio? ¿Con quién hablabas? Con Jennifer. ¿Le hablas a Jennifer? O mejor dicho, Jennifer, ¿te habla a ti? Sí, es mi novia. ¿Jennifer es tu nueva novia? ¿Pero qué no hayas de sexto semestre? ¿Y por qué no me habías contado? Bueno, es que no es nada serio. Apenas nos estamos tratando. Emilio, Jennifer es tres años más grande que tú. Ramiro, la mamá de Oscar es veinticinco años más grande que yo. No creo que tres años sean para tanto. ¿De veras? ¿Y qué pasó con la mamá de Oscar? Pues me di cuenta de que no era lo que quería. Pues sí, supongo que te sentías incómodo por Oscar. No, por su esposo. Es que nunca lo dejó y era muy incómodo cuando Oscar le hablaba a su papá y contestábamos los dos. Bueno, ¿y cómo le hiciste para que Jennifer te hiciera caso? Perdón, Emilio, no te ofendas, pero ¿cómo demonios le hiciste? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le voy a decir a Ramiro cómo le hice para ligarme a Jennifer. ¿Andas con Jennifer de sexto semestre? No me lo tomes a mal, Emilio. ¿Pero cómo demonios le hiciste, hijo? Pues muy fácil, descargué Plug. ¿Y eso cómo se come? No, profe, es una aplicación que te ayuda a crear conversaciones convincentes, atractivas y encantadoras. ¿Pero cómo funciona, hijo? Solo deben de subir una captura de su conversación con esa persona para que Plug cree una respuesta personalizada. El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Vayan! ¡Vale, chavos, buenos días! Profe Julio, buen día. ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas. Sí, orientadora, claro que sí, pásele. A ver, chicos, buen día. Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas. Ay, pues sí, son sus consentidas. Bueno, pues entonces si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente, también te pregunto a ti. Permítame, orientadora. Ramiro, una prueba de embarazo es un estudio que le ayuda a las parejas para saber si van a tener un hijo o no. Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio, no estoy tonto. Pues pareciera que sí, pero bueno, ya escucharon la pregunta, pero se la repito. ¿Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente porque encontramos una en el bote de basura? Orientadora, ¿pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa, pero salió positiva. ¿O ustedes, chicos, alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora. Bueno, yo ni novia tengo para empezar. A ver, chicas, esto es algo serio. Si alguien de aquí fue, dígame. Si no, de lo contrario, voy a tener que convocar a una junta para saber lo que está pasando. Orientadora, ¿y cómo están seguros de que fue alguien del turno de la tarde y no el de la mañana? Porque la SEO se hace cuando empieza el turno matutino y también cuando empieza el turno vespertino. Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos y al otro día ahí seguía. Obviamente no me la comí. Pues sí, Ramiro, estaba en el baño. No, es porque se le hizo el aguacate bien negro. Entonces nadie sabe de quién es la prueba para empezar a tomar medidas. Ah, yo sí sé quién se la hizo, orientadora. Ya salió la chismosa. ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí, yo la acompañé a comprarla. Bueno, pues entonces iré a su grupo para saber qué es lo que está pasando con esta prueba. Orientadora, pero no le vaya a decir que yo le dije a usted. No te preocupe, Regina. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Échenle muchas ganas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Ya váyanse sentando y... ¡Emilio! ¡Emilio me dijo que sí! Ramiro, te está viendo el profe. Es que ve, le mandé lo que me dijiste y ve. Ramiro, que te está viendo el profe. Ramiro, ¿ya guardas ese celular o te lo quito, hijo? Sí, profe, lo siento. ¡Emilio me dijo que nos veamos mañana! A ver... Ramiro, el profe, el profe. Ya, Ramiro, pásame ese celular, hijo. Que venga tu mamá mañana por él. Sí, profe, tenga. A ver, ¿qué te tenía tan inquieto? No, profe, por favor, no lea los mensajes. A ver... A ver, vamos a ver... ¡No! ¿No qué, profe? No tiene espacio tu cosa esta. No te preocupes, Ramiro. ¿Por qué no descargas Terabox? Con Terabox tienes más de un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y tienes carga y descarga súper rápida. Tienes razón, Emilio. La voy a descargar. ¿Sí me presta mi celular, profe? Ahora sí, ese escuíncle me las va a pagar. Le voy a poner este ratón en su mochila para que se asuste. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Ya, vayan pasando, vayan pasando. ¡Hola, profe! ¿Qué haces el ratón en tu potafodios? ¿Cómo chingados supiste? ¿Perdón, profe? No, no, digo que... ¿Qué no les dije que hoy era el día de traer su mascota a la escuela, niños? ¡Ay, profe! Me hubieras dicho y me hubieras traído a mi adacán. Eh, no importa. Ya otro día les avisaré con más calma para que la traigan. Mejor ya siéntense para iniciar la clase. ¿Quién trajo ese pinche lacrán? ¡Ay, profe! Creo que he sido taje. Sigue de jugando a vivo, eh. ¡Ay, no te preocupes, profe! No es venenoso, eh. Qué bueno que por lo menos te compadeces un poco de mí. ¡No, no es eso, profe! Es que en el veterinario no venden aracanes venenosos. Hijo de la chingada. Bueno, ya hay que empezar la casa. ¡Listo, profesor! ¿Qué pasó, ya? Ya, ahora sí, ese director nos va a conocer. Ahora sí, Miguelito. Ese director se dará cuenta que se metió con las personas equivocadas. Pero ahora iremos con el pan B. Sí, Miguelito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro de esto, Miguelito? Sí, no es la primera vez que lo hago. ¿Eh? Debo de empezar a dejar de decir algunas cosas. Eh... Ok, vamos, vamos. ¡Espera, profesor! ¡Ahí hay alguien! ¡Aquí, aquí! ¿Qué ves, profesor? No sé, no se ve bien desde aquí. Profesor, nos tenemos que arriesgar, ¿ok? No, Miguelito. Ya fallamos una vez. No podemos fallar dos veces. A ver, profesor. El que no arriesga no gana. ¡Ah! ¡Vamos! Es el director, Miguelito. ¿Qué? ¿Qué hace aquí ese viejo loco? No lo sé, Miguelito. Pero puede que trame algo. Hay que escondernos, si no nos va a ver otra vez. ¿A mí qué me dices, Miguelito? Tú eres el que se sabe todos los lugares secretos aquí. ¡Ah, cierto! ¡Ven! ¿Escuchas algo, profesor? No, nada. ¿Ves esto? Sí. Parece una moneda, ¿verdad, profesor? Pero no es una moneda. Es un micófono. Lo voy a lanzar y así vamos a poder escuchar todo lo que diga. Ok, lánzalo. Ok, ahí va. Ten, son tus dentes. Les instaré unos audífonos para que podamos escuchar lo que dice. Bien pensado, Miguelito. Ahora sí, puedo escuchar todo. Escucha, ese profesor y ese escuincle están siendo una piedra en el zapato. Hay que deshacernos de ellos a como dé lugar. No puede ser. ¿Qué pasa, profesor? Dice que se van a deshacer de nosotros. Eh, no es la primera vez que lo escucho. Pues yo sí, Miguelito. Y esto suena más serio. El problema aquí es el escuincle. El profesor no me preocupo tanto. Es un inútil. ¿Eh? ¿Qué dice, profesor? Eh, dice que somos muy inteligentes, Miguelito. Más yo. ¿En serio? Sí, Miguelito. Ya, no me desconcentres. Pues tenemos que deshacernos de ellos. Nos están pisando los talones. Güey, no mames. No hice la tarea de profe Emilio y nos toca hoy. Ay, no te preocupes. Yo te la paso. Nos toca hasta la última. Güey, se está pidiendo profe Carlos con su esposa. Güey, me tengo que apurar. Si no, no voy a terminar. Güey, no mames. Agarraron a dos morros dándose en el baño. Vamos. No, güey. Ve tú. Es que tengo que terminar. Güey, la cooperativa está regalando comida. Vamos. Lo siento, güey. No puedo. Es que tengo que terminar este pedo. Güey, tu novia se está besando con otro vato allá afuera. ¿Qué chingados? ¿No entiendes que tengo que terminar la tarea, cabrón? Güey, vino el presidente y está regalando dinero, cabrón. Ya me falta poquito, güey. Neta, neta, neta. Güey, no mames. Vino Justin Bieber y está dando un concierto allá en el patio. Ay, no mames. ¿Es en serio? Ramiro, no te apures. Nos van a dar otras dos horas de receso, güey. Ay, puta madre, güey. Ya, ya. Acabé. Ramiro, no vino el profe. Bueno, sí, güey. Ya llegó. ¿Qué hiciste, Ramiro? ¿Ramiro? Bueno. Hola, mami hermosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Lo que acabas de hacer es una falta de respeto a mí y a mi persona. No vuelvas a la casa. Te odio. Adiós. Ok, te amo. Bye. Bueno. ¿Qué chingados quieres? No. ¿Te vale madre a qué hora voy a regresar? Ok. ¿Vas a hacer de sonar? Bien por ti, güey. Bien por ti, bye. ¿Qué pedo? ¿Quién era, güey? Nadie, güey. Mi mamá que está chingando. Ah, ¿tu mamá? Mira, checa, güey, checa. Profe. ¿Qué pasó, Jomen Ramiro? Solo quería decir que me aburre su pinche clase. Salte, por favor, de mi clase. Oye, güey. Pero si saca también a José. José, ¿tú te quieres salir con Ramiro? No, 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 mames, pendejo. ¿Qué pedo? No, no, profe. ¿Cómo cree? Salte tú, Ramiro, por favor. Pues, ¿cómo ve que no quiero? ¿Algún pedo? Bueno, entonces te voy a reportar con la directora de que estás interrumpiendo mi clase. Pues vaya, como quiera, no me pueden sacar. Che, profe, puto. ¿Cómo me dijiste? Le dije, puh, tuh. Hijo de la chingada. No, 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 no. Tampoco me puede pegar porque sí, ubica. Yo soy alumno y usted es un profe. Le meto una pinche demanda, viejo. Hijo de su... Che, madre. Ojalá todavía se los pueda dar con una regla. Che, morros malvibrosos. No, mames, güey. ¿Necesitas lentes? No, güey. ¿Cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas. Ah, no, mames. A ver. Tengo. No, mames. Con esto es, güey, futuro, güey. Sí, güey. Es que sí tienen aumento. Si estás bien, pinche ciego, güey. No mames. Sí. Ya, regrésame. Lo sé, es que en serio no veo nada, güey. A ver, güey. ¿Cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro. Ya, regrésame. Lo sé, es que en serio no veo nada, güey. Ay, sí ves, güey. O sea, sí, güey. Pero no bien. Ya, regrésame mis lentes. Ya tengo, güey. No te enojes. La neta, yo también necesito lentes, güey. Pero al chile no los uso, güey. Porque se ven bien culeros. Pero cámara, güey. Y ahí nos vemos al rato. No mames, Quique. Esa reta con los de tercero B. Estuvo muy chingona, güey. No mames. No mames, Ramiro. ¿Qué estás haciendo? Güey, me estoy echando perfume. ¿Qué no ves? Pues mejor llegas a tu casa y te bañas. Ay, Quique, no me voy a ir oliendo a sobaco. ¿Quieres? Bueno, sí, tienes razón. Dame. Pero poquito, Quique. No mames. Ya casi te acabas toda la botella. Ay, ya, ten. Me voy a echar otro poquito, güey. Ya, güey. Ya te habías echado. Pues es para no oler axila, Quique. A ti porque te gusta oler feo, güey. Pero a mí no. Como que huele cuero el salón, ¿no? Puta, guácala. No, güey. Ya. Es mucho perfume. No puedo respirar. Ay, no seas exagerado, Quique. Mejor si me hubiera bañado. Ramiro, fuiste el más bajo de todos. Sacaste tres. No te pases, Ramiro. Estaba bien fácil el examen. La verdad, sí, Ramiro. Era como para sacar un 10 o más, güey. Yo ni siquiera estudié, güey. Y saqué 10. Ya no me diga nada, güey. Que me da más pena. Ramiro, increíblemente. Sacaste 10. Fuiste el más alto de todos. No mames, profes. Neta. Ay, es que ahora sí estuvo bien difícil el examen. Hiciste trampa. No, güey. A mí se me hace que se puso las rodilleras con el profe. Bueno, ustedes no los tengo contentos con nada, ¿verdad? Pinches malamigos. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Es que no puedo creer que ahora esté saliendo con mi novia, maldito chapulín. Por lo menos yo no me besé con la novia de Juan Carlos. ¿Qué? No mames, que te besaste con mi novia, Emilio. Ay, pero nada más tantito. Si me das permiso, que ahí voy yo. Ese es mi lugar. Güey, no mames, hay un chingo de bancas. ¿Por qué no te sientas en otra? Porque ese es mi lugar. Yo siempre me he sentado al lado de Paola. Pero si ni siquiera había nadie aquí. ¡Que te quites, Ramiro! Ay, no, güey. Yo no te voy a pasar la tarea. Si quieres, te explico. Neta, yo pensé que éramos amigos, Emilio. Ay, sí, ¿no? Nada más cuando quieres la tarea. Ay, güey, pues a mí sí me gustaría un convivio. Y como para qué convivio, basta con vernos todos los pinches días la jeta. Sí, mejor que nos den ese día. No mames, te voy a extrañar a un chingo como no tienes una idea, güey. Amiga, tú y yo nunca nos vamos a separar, ¿verdad? ¡Júramelo! Pinky Promise. Yo estoy llorando. Fue tan amargo el adiós. El examen es pan comido, chavos. Viene todo lo que hemos visto. A ver, mocosos. Les voy a aplicar el examen más difícil de todo el mundo. Va a ser impasable. Y ni se crean que van a venir los temas que hemos visto. Todos van a reprobar ese examen. A menos que estudien todos los días de la semana las 24 horas del día. Es que no vamos a hacer nada. Bueno, es opcional. Si quieren venir, pues vengan. Y si no, pues no. Entonces, el que venga el día del convivio, le voy a bajar tres puntos. Porque yo también me quiero quedar en mi casa echar hueva. Chavos, su proyecto para este semestre van a ser las exposiciones. Miren, chavos, ya es el último semestre. Y ustedes me tienen hasta la chingada. Por eso les voy a dejar las exposiciones para que ahora ustedes den la clase. Ramiro, ¿me puedes ayudar a poner el cañón? Es que yo eso no le sé. A mí, la neta, no me pagan lo suficiente como para hacerla también de técnico. Por eso le pido favor a ustedes. ¡No puede ser! ¡Son millones! Pero vamos a tener que acabar con ellos a como dé lugar. ¡Rápido, hijo! ¡Agarra ese rifle y cúbreme, campeón! ¡Te cubro, padre! ¡Vamos por esos malditos! ¡Hijo, pásame esa bandera! ¡Me voy a tirar con ella! ¡Siempre te voy a amar, padre! Yo también te voy a amar por siempre, campeón. Pero no es momento de lloriqueos. ¡Geronimo! ¡Hijo, pronto! ¡No hay interés! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya lo sé, papá. Entré en una crisis por eso. Déjame solo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómpramelo, mamá! ¡Cómpramelo! ¡Ay, ya te dije que te calles! Es más, señor, señor. ¡Sí, usted, señor! ¡Venga, venga, por favor, tantito! ¿Yo? ¡Sí, usted! Vas a ver, le voy a decir a ese señor que te lleve. ¡Ja, ja, 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 Es que no pasa a desayunar Ay, no mames, Emilio, qué pinche oso Profe, Emilio ya se desmayó A ver, háganse a un lado, háganse a un lado, abran el espacio, por favor Profe, si quiere yo le doy los primeros auxilios Yo soy buenísima dando los primeros auxilios No, nada más necesito un poco de aire Y desayunar, profe, pinche muerto de hambre A ver, háganse para atrás, le voy a dar respiración de boca a boca Voy al baño a vomitar Ay, no se vale, yo quería hacer eso No mames, yo no traía chicle Ah, no, ese es mío Cuando mis suegros me pregunten a qué me dedico Automáticamente yo No, mire, nosotros somos gente humilde, ¿no? Nosotros estamos ahí, sí periqueamos y todo el rollo, ¿no? ¿Qué me preguntó? ¿Ando ya? ¿Qué pedo? ¿Por qué estás coloreando el libro? No estoy coloreando nada, Emilio Estoy haciendo la tarea que nos dejó el profe Uy, pero si nos dejó subrayar lo más importante No todo el libro ¿Qué parte de que estoy subrayando lo más importante no entiendes? ¿Y para ti eso es importante? Todo es importante Y si no fuera importante no lo hubieran puesto los escritores, Emilio Sí, hijo ¿Tú crees que los escritores se partieron tanto la cabeza investigando durante años Para que un mocoso venga y subraye tres palabritas? Que dice lo más importante Pero es que usted dejó subrayarlo Ya, 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 ya Mejor deja de molestar a Ramiro con tus tonterías, hijo Pero si yo... Y si todos me van a entregar su tarea como la de Emilio Mejor ni me entreguen nada Aprendan de Ramiro Que es un muchacho que se interesa por la historia de sus antepasados ¡Chale! Vergüenza te debería de dar con nuestros antepasados, Emilio Sí, Emilio Estos escuincles ahora que solo piensan en ellos No manches, Ramiro ¿Cómo va a estar el fantasma de una niña en el baño Si aquí siempre ha sido una escuela? En serio, Emilio, te lo juro Dicen que aquí antes era un cementerio Esa ya me la sé, Ramiro No voy a caer en tus bromas Es más Dicen que en el baño de los niños Está el fantasma de un payaso ¿Y un payaso qué tiene que ver? Ay, Emilio Pues antes de que fuera a una escuela Fue un circo Y dicen que se murió un payaso aquí ¿Es cierto eso que dice, Ramiro? ¿Qué, profe? Que está el fantasma de un payaso en el baño de los hombres Pues eso dicen Bueno Eh, pues por si las moscas Me espero a llegar a mi casa Pero son puros mitos, profe No tenga miedo ¿Miedo? No Pero digo ¿Para qué despediciar tiempo aquí? Si bien me puedo esperar a llegar a mi casa Ah, pues yo ya no me aguanto más Voy a pasar Emilio, espera Ten ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito, hijo Y que Diosito te proteja ¡Vámonos, Ramiro! Por favor Te lo pido, por favor No me pidas que deje de ser hombre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ramero, ven, güey! Emilio, cállate ¿Qué, no ves que trato de hacer mi tarea? No me concentro Benito, Camelo, suave Tu tarea No mames, después de él voy yo, güey ¿Quieres que te ayude? No, Emilio Tengo que afrontar las consecuencias de no haber hecho la tarea ¡No, mejor sí, ayúdame, güey! ¡Pero rápido, apúrate! A ver, préstame, no No puede ser ¡Ok! Rami... Olvídalo, Emilio Ya no hay tiempo ¡Profesor! ¡Le hablan en la puerta! ¡Oh, sí! ¡Vo! ¡Ah, sí, gracias! ¡Tenemos tiempo, Ramiro! ¡Apúrate! Ahora sí, ¿en quién me quedé? ¡Ah, sí! ¿Ramiro, tu tarea? ¡Sí! ¡Sí! ¡La acabé! ¡La acabé! ¿La acabé? ¡Eso, Ramiro! ¡Eso, Ramiro! ¡La acabé! ¡Ya, ya, ya! Si nada más era un resumen de media cuartilla Oye, Emilio, ¿me puedes pasar la tarea? Es que no puedo Es que mi mamá me ha dicho que no le tengo que pasar la tarea a nadie ¡Ándale! Yo no le voy a decir a nadie que tú me la pasaste Bueno, mira, si quieres te puedo explicar Pero eso sí, ponen mucha atención porque solamente te lo voy a explicar una vez ¡No! ¡No! Mejor que me repruebe el profe ¡Un favor! ¡Un favor! Te estaba pidiendo No, o sea, es que yo sí te la paso Va, a ver, pásame Pero es que al rato que tengas un trabajo de verdad No te van a hacer el trabajo Bueno, ese ya va a ser problema mío Tú pásame la tarea, porfa Ok, ok, yo te paso la tarea Sale, pues pásame Pero es que en lugar de hacerte un bien te haría un mal Te prometo que va a ser todo lo contrario, Emilio Tú pásame la tarea, por favor Sí, Emilio, ya pásale la tarea al pobre de Ramiro Porque ya me estás empezando a hartar, hijo Ok, ya, te la paso Ok, sí, pásame Vaya, vaya, por fin Ya, pásamela, pásasela, 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 pásasela Ya dámela, ya dámela Ah, pero antes de pasártela te explico cómo se hace Ok, la ching Ok, supongamos que vamos a Cancún Sí, ¿cuánto dinero tenemos? Exactamente, 135 pesos Un chicle y una pelusa Creo que no era una pelusa Y entonces, ¿cómo piensas que vamos a ir a Cancún, genio? Está bien, nos hace falta algo de dinero ¿Algo? Bueno, nos hace falta todo el dinero Pero cuando se tienen ganas de ponerse una peda en Cancún Nada es imposible Sí, como conseguir dinero y un permiso dos días antes Bueno, ¿ustedes siempre piensan negativamente? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos planeando un viaje a Cancún ¿A Cancún? Sí ¿Y cuánto dinero tienen? Espere 135 valiosísimos pesos y un chicle ¿Y mi chicle? Pero bueno, el caso es que no tenemos dinero ¿Saben cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo? Ah, no, no sé Por eso les preguntaba a ustedes ¡Ay, guacala! No sean puercos ¿Quién se está pudriendo? ¡Futa! ¡Ay! ¡Yo no soy! ¡Ok, chavos! Oigan, no te... ¡El chuli... ¡El chuli... ¡El chuli... ¡El chuli... ¡El chuli... ¡Oigan! ¡Qué buen cochino! Si se van a echar un gas ¡Báyanse al baño! Un gas Pero si parece que se trajeron el río de los remedios en su mochila Perdón, profe Es que creo que me cayó mal la comida de la cafetería Pídenle perdón, pero a mi nariz ¡Futa! Poderosos como dinamita ¡Ay, no, profe! ¿Me da permiso de ir al baño? ¡Hasta la pregunta ofende! ¡Lárgate al baño antes de que pase una tragedia aquí! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Ay, no llegué! ¡Apúrense antes de que se acabe el aire! ¡Bueno! Oye, David ¿No tendrás ganas de un bañito? Te engañaría muy bien en estos momentos Sí, señora Su hijo se hizo del ba... Sí, del dos Oiga, señora ¿Cómo que no va a venir por él? ¿Cómo que quiere que lo limpie yo? Señora, estamos en la preparatoria Pero es que ¿Cómo te va a gustar que te estén sudando los huevos todo el día, Emilio? Para empezar, no me sudan Bueno, un poco sí, pero... Pero aún así El calor es mejor que el frío Y punto ¿Cómo te va a gustar más el calor que el frío? No conozco a nadie que le guste tanto el calor Bueno, excepto a ti Pero tú ¿Por qué eres raro, Emilio? A ver ¿Por qué no te gusta el calor, Ramiro? Pues porque te la pasas sudando como puerco todo el día Bueno, te bañas con agua fría Y ya No, no, no se bañen con agua fría, chavos Mi abuelito se bañó con agua fría Y se murió de pulmonía ¿En serio, profe? ¿Y cuántos años tenía su abuelito? Tenía 97 años Bueno, pero no creo que haya sido una casualidad Ch, Ramiro Ten más tacto Pues es que a lo mejor a Diosito ya se le había olvidado Y pues, qué mejor pretexto Bueno, eso sí Pero tú también, Emilio A nadie le gusta que haga calor Pues a su abuelito le hubiera gustado que hiciera calor A lo mejor y así no se hubiera muerto de pulmonía Ch, Emilio ¿Qué? ¿Él empezó? ¿Cómo puede caber tanta maldad en tu corazón, Emilio? Ya te dije que siempre me saluda Pero yo ni la conozco, Regina Chismecito ¿Y es tan difícil para ti decirle que ya no te salude? ¿Otra vez se están peleando, Ramiro? Sí, profe ¿Y por qué le voy a decir que me deje de saludar? Pues porque te lo estoy pidiendo yo Ok, le voy a decir que me deje de saludar Pero no porque tú me lo pides ¡Túmala, barbún! ¡Saco! Entonces, ¿por qué? Porque quiero estar bien en nuestra relación Por eso Está bien ¡Bien hecho, Emilio! ¡Bien hecho, hijo! A veces debes de poner los límites No te sientas mal, Emilio Hiciste lo correcto Sí, eso creo Gracias, de todas maneras ¡Sí, Emilio! A veces debemos ser un poquito rudos Permítanme tantito, chavos ¿Bueno? Oye, a mí no me vas a hablar así Por favor, amorcito Estoy con los muchachos Sí, al rato yo los paso a traer Sí, también la bola ropa También los trastes Sí ¡Ok! ¡Adiós! A veces quisiera ser como el profe Eh, no, Emilio Así vas bien La cartulina ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ahora qué tienes? La cartulina, Emilio Que nos pidió el profe Se me olvidó comprarla ¡Sí es cierto! La cartulina ¿Vamos a la papelería de la escuela? ¡Vamos! ¡Señora! ¡Señora! ¡No cierres! ¡Rápido! ¡Apúrate, Emilio! ¡Ya va a cerrar! ¡Espera! ¡Dos cartulinas y dos plumones, por favor! Ya iba a cerrar, muchachos Pero bueno, aquí están ¿Cuánto va a ser? Sería nada más las dos cartulinas y los dos plumones 45 pesos, muchachos ¿45? ¡45 pesos! Oiga, pues que las cartulinas están bañadas en oro, ¿o qué? Todo sube, muchachos Todo sube Oiga, pero si allá afuera las dan a 5 pesos Pues vayan allá afuera y las compran No, sí, está bien, démelas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos comprando dos cartulinas de 45 pesos Para su mugrosa clase de dos horas ¿45 pesos, Ramiro? Sí Ahora veo por qué la señora trae una camioneta del año ¡Oiga, me es usted una vieja carrera! ¿Y una camioneta del año, dijiste, Ramiro? Sí, es esa Oye, Ramiro, se me hace una falta de respeto que le digas vieja carrera a esta linda jovencita ¡Es que tú no me entiendes, Regina! ¡Yo lo amo! A ver, Valeria, ¿cómo vas a amar a ese tarado? Te puso el cuerno ¿Te pusieron el cuerno, Valeria? Sí, y todavía lo quiere perdonar ¡Es que... No, tú cállate, Valeria Cállate ya, neta A lo mejor ya está muy arrepentido Realmente ¿O sea que tú serías capaz de pintarme el cuerno? ¿Qué? ¡No! Habemos hombres que sí valoramos a la mujer que tenemos ¡Aww! Bueno, Emilio tiene razón A lo mejor ya sí está muy arrepentido de lo que hizo Le puso el cuerno con su mejor amiga Bueno, sí se equivocó, la verdad Y después le puso el cuerno con su prima Bueno, ya con la prima, ya es el colmo Pero... Y también tenía mensajes con su hermana Pero es que yo... ¡Ay, tú cállate ya, Valeria! Ok ¿Y me estás diciendo que lo quieres perdonar, Valeria? Si ese desgraciado Zángano Maldito Infeliz No tiene perdón ni de Dios Bueno, pero es que a lo mejor y... ¡Pero es que a lo mejor nada, Valeria! ¡Abre los ojos! ¿Tú no vas a decir nada, Ramiro? Mmm... Amiga, date cuenta ¡Ay, no manchen! ¿Quién me agarró mi dinero? Fuiste tú, Ramiro Dame mi dinero, por favor Dame mi dinero ¡Pero si yo ni me he movido de mi lugar! No me importa, Ramiro Dame mi dinero, por favor Si no te voy a acosar con el profesor A ver, ¿cómo quieres que te dé algo que yo no tengo? Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? ¡Bola de rateros! ¿Y por lo menos ya los buscaste bien? Ya, ya los busqué bien y no están Yo los había dejado en mi lapicera y no están A ver, ¿qué está pasando allá? ¡Ya te callas, Regina, por favor! Es que me robaron mi dinero, profesor ¡Ah, aquí nadie se va a robar nada! ¿Ya lo buscaste bien, Regina? ¡Ay, que sí! Ya lo busqué bien ¡Ah, pues ni modo! Voy a tener que revisar mochila por mochila A ver, Ramiro Tu mochila, por favor, hijo Está bien ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Por qué el profe está revisando las mochilas? Pues porque a Regina se le perdió su dinero Y ahora nos está echando la culpa a nosotros Pero si tú me lo prestaste a mí, Regina Para ir a comprar ¿Ah, sí? ¡Ah, sí es cierto! No, ya, profe, olvídelo Ya encontré mi dinero Oye, Ramiro Solo espero que esto sea pasote, hijo Eh... ¡Mire! Güey, pero es que ve su ceja O sea, ni siquiera se la sabe hacer Deja tú su ceja O sea, ve su cabello Se ve que no se lo cuida para nada Sí, parece que trae un zacate en la cabeza Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Ramiro, ¿qué haces aquí? Nada Vivoreando a la gente igual que ustedes Nosotras no estamos vivoreando Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente Güey, ve a la maestra de inglés O sea, no sabe ni siquiera caminar en tacones Pues quién sabe quién le dijo que sí sabía Y que se le veían bien Oigan, de la maestra de inglés no van a estar hablando Aquí estoy yo para defenderla Pues tú, amada maestra de inglés No sabe caminar con tacones Güey, ve a ese rarito Hasta parece que anda como perdido Valeria, ese rarito es mi novio Acuérdate que tú estás un poquito ciega, amiga Ay, sí, perdón, amiga ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Aquí, vivoreándote No, 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 perdón que diga Intercambiando opiniones negativas sobre ti Ah, ya Oigan Ve, o sea, la pinche Noemí se creó un monumento la vieja Sí, la neta sí, chavas Se creó un monumento Profe, ¿qué hace aquí? Aquí doy clase Y también estoy vivoreando a la gente con ustedes Profe, nosotros no estamos vivoreando a la gente Sí, ya sé Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente Entrégame el celular, Regina, por favor No voy a estar discutiendo contigo Pero es que nada más lo saqué para verla ahora Nada más para verla ahora No voy a discutir eso contigo, Regina Entrégame el celular, por favor, caramba Ay, pero es que no lo estaba usando Regina, por favor Entrégale el celular a la orientadora Pero es que nada más lo saqué para verla ahora Ay, tenga Y mañana quiero a tus papás a la segunda hora Para que yo les pueda regresar el celular Por fin la pusieron en su lugar Por fin la pusieron en su lugar Y tú, Ramiro, entrégame esa chamarra que no es del uniforme Rápido Ok, está bien Y mañana te devuelvo tu celular, Regina Espéreme, espéreme, orientadora A ver quién te sigue tanto Emilio, dame ese celular, por favor Espéreme, orientadora, ¿sí? Quiero ver por qué tantos seguidores últimamente Sí, Regina, ¿por qué tantos seguidores? ¿Eh? 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 Ya, 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 Ramiro, ya ¿En serio quieres saber por qué tengo tantos seguidores, Emilio? Sí, sí, queremos saber todo Pues porque le di click al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Ah, ya, es por eso Yo también le di click Emilio, Emilio Güey, Ramiro, neta, cállate Pareces pinche loco Pinche voz de pito Amanecimos bravas Güey, es que no te callas, no mames Pareces loco Nada más le estaba hablando a Emilio ¿Y no puedes ir a su lugar y decirle lo que tengas que decirle? Bueno, ya, perdón, Regina No vuelvo a hablar en mi vida Oye, Regina, ¿puedes calmarte tantito, por favor? Ay, mira, Emilio, tú también cállate Porque se la pasan gritándose como si estuvieran a kilómetros de distancia Ok, ya está bien En mi vida te vuelvo a decir que te calmes Ramiro, ¿qué haces aquí? Pues tu novia está de malas Y cuando está de malas, ni quien la aguante ¿Qué le hiciste, Emilio? Que yo recuerde nada Pero creo que no durmió bien ¿Te vas a pasar la clase aquí en el baño? Sí Y creo que también el receso ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos ¿Qué tienen de buenos días? Pinche materia inútil Óyeme, Regina, yo no tengo la culpa de que tú vengas de malas a la escuela Si tiene la culpa usted, si no dejara tanta tarea Yo podría dormir mis 10 horas Parezco zombie Pero es que ese es... Y todavía nos deja dos proyectos, ¿no? Si parece que nos odia ¿Profe? ¿Qué hace aquí? ¡Tu novia es el mismísimo Satán, Emilio! ¡Ah, ya! Nada más no durmió bien, profe Pero tome asiento ¡Profe, se metió una rata al salón! ¡No mames, no mames, una rata! ¡Ve, tranquilízate, Emilio! ¡No hace nada! ¡Ah, ya está en mi pie! ¡Yo la mato, chavos! ¿Dónde está esa méndica hermana del ratatouille? ¡Yo qué sé! ¡Emilio la pateó y...! ¡Ay, no! Algo me está haciendo cosquillas en la pierna ¡Emilio! ¿Por qué tienes tu mano en mi pierna? ¡Ay, guácala! Ve, chequera la de Regina ¡A ver, ya, chavos! Aparte de saber que Regina tiene piernas de hombre ¿Saben dónde está la rata? ¡Oiga, ya encontraron la rata! ¡La ando busqui, busqui y no la hallo! ¡En eso estamos, Felipe! ¡Búscala, hijo! ¡Ay, ya la vi! ¡Está ahí! ¡Agárrala, Felipe! ¡Agárrala! ¡Ya la tengo, profe! ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Ve, échala a la coladera! ¡Echala a la coladera, no, hombre! Si me costó requetear potrafar mi comida Allá en el pueblo hacemos una rata asada bien riquísima A ver, espérate ¿Te vas a comer la rata, Felipe? ¡Pues sí! Tenías razón, Felipe Sabe bien rica tu receta de rata asada ¿Qué nos van a comer o qué? ¡No, gracias! ¡Ya comí! ¡Profe, se metió un perro! ¡Cállate, Regina! ¡Vete a Pirulais! ¡Corre por tu vida! Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya tengo sueño Te quedas en tu casa, Enrique ¡Ay! ¿Todavía sigues aquí, Enrique? Pensé que ya te habías ido Sí, ya veo que todavía sigues aquí Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito ¿Cuál la están viendo todavía? Ah, faltará mucho para que termine O ya mañana la siguen viendo Sí, la acaban de poner ¡Ah, perfecto! Bueno, ya nada más esa Y ya, ¿eh? Ya porque ya es noche Y ya no tenemos que ir a dormir Bueno, ¿qué? ¿Todavía no tienen sueño o qué? Sí, ya veo que no Están bien entretenidos ¿Mariana todavía no tiene sueño? Sí ¡Qué raro! Si ya a esta hora ya estás durmiendo, mija Me acompañas a la cocina tantito Es que creo que se me olvidó meter algo Entonces quiero que me ayudes ¡Tú acompáñame a la cocina, por favor! Oye, Mariana Que este muchachito no se piense ir nunca a su casa O sea, digo, está bueno el encaje Pero no tanto Yo te di una hora Y me parece que ya están abusando, Mariana Ok, está bien Ya nada más que termine esa película Y que se me vaya ese muchachito a su casa Porque estas no son horas para estar viendo películas Y menos en las salas solos ¿Para qué es la cobija? Ay, tú me vas a hacer tonta Bueno, ya quedamos en algo, Mariana Ya quedamos en algo Sí, sí, Enrique Buenas noches Buenas noches Gracias Ramiro Ramiro Dame unos totis, güey Al rato te los pago ¿Qué no viste el letrero, Emilio? Güey, no me voy a ir del país Por deberte cinco pesos Ya dámelos Está bien Nada más porque tú si eres de fiar Allá te van Gracias Ramiro, ¿me vendes dos tupi pop? Ya no tengo de esa, Regina Ya nada más tengo de brochita Ay, no manches, Ramiro Nunca traes nada Pero bueno, ya dámelas de brochita Ten Serían ocho pesos ¿Ocho pesos por estas dos paletas? No mames, Ramiro Allá en la cooperativa las dan a dos pesos Bueno, pues entonces ve a la cooperativa Yo te estaba ahorrando ese esfuerzo Ni modo No, no, ya dámelas Está bien Te cobro ocho Ten No mames, güey Pinche ratero Pues si te parece, Regina Y si no, ya sabes Ahorita vas a ver, pinche Ramiro Le voy a decir al profe Que estás vendiendo dulces en el salón A mí no me dejaron vender ropa interior Ay, ¿y yo tengo la culpa De que a ti no te hayan dejado vender calzones? Sí, güey Porque tú sí estás vendiendo dulces Profe ¿Alguien me habló? Yo, profe Ramiro está vendiendo dulces en el salón Gracias por avisarme, Valeria Ramiro ¿Me das una cachetada, hijo? Claro, profe Ay, no, Ramiro De las de dulce, hijo Ah, no, profe De esas ya no tengo Ya se me terminaron Profe, ¿no le va a decir nada? No, Valeria ¿Qué no estás escuchando? Que ya se le terminaron las cachetadas, hija Vamos, Rolly Tú puedes, amigo Vamos Yo sé que puedes Tú puedes, Max Yo confío en ti Yo sé que tú puedes, amigo Vamos Ramiro, ya se pueden callar, por favor No me dejan escuchar al profe Pues pásate para enfrente, Emilio Tú puedes, Rolly Vamos, vamos No, porque enfrente ya no hay lugar ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas Vamos, Rolly Tú puedes ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? Ay, está ganando Rolly Sí, le aposté 10 pesos a Rolly Vamos, Rolly Por favor, gana A ver, chavos Ya se pueden callar allá atrás, por favor Espérese, profe Estamos viendo una carrera de moscas Y ya casi gánala La mía Bueno, chavos Se callan O los voy a tener que sacar del salón Ya, profe Cállese Sí, profe Cállese Vamos, Rolly Tú puedes Emilio Tú puedes, Rolly ¿Qué, por qué me ven así? A ver, esperen A ver, esperen Nunca en ti Estás reprobando su materia Bueno, está bien El inglés nunca se me ha dado Pero, ¿qué tal la química que hay entre ella y yo? ¿Cuál química, Ramiro? Ayer te mandó por un citatorio con la orientadora Bueno, ¿y qué? ¿Por qué tú nunca has escuchado ese dicho que dice Del amor al odio solamente hay un paso? Es del odio al amor, baboso Y no creo que te haya mandado porque te odie Más bien por burro Y ya te vas a empezar a poner de celosa, de seguro Ay, sí, güey Quisiera que yo me pusiera celosa de ti ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Maestra ¿Me permite un momento? Quiero platicar con usted Ey, 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 profe Profe, profe ¿Qué pasó, Ramiro? Esa tortita ya tiene su aguacate ¿De qué torta hablamos, hijo? Que yo nunca le he pedaleado su bicicleta, profe ¿De qué hablas, hijo? Que la maestra me siga no quiere decir que me la esté ligando ¿Lo sigue a usted? ¿Sí? Es que Emilio me dio un consejo buenísimo Emilio, ¿y por qué nunca me lo dijiste a mí? Porque nunca me lo pediste ¿Y se puede saber qué consejo es? ¿En serio quieres saber cómo ganar muchos seguidores? Sí, 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 sí Ah, bueno, entonces vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Y ahí van a encontrar el secreto para conseguir muchos seguidores ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué pedo con tu piñata, Ramiro? Está bien fea Pues por lo menos mi piñata no parece mecoboy No es mecoboy, es un muñeco de nieve Ramiro, nos dieron mucho tiempo, ¿por qué no le echaste más ganas? ¿Qué tiene de malo mi piñata? Mi piñata está muy bonita, además no fue comprada Yo no compré mi piñata, yo mismo la hice Pues parece comprada Claro que no, en cambio la tuya parece que la sacaste del basurero Bueno, últimamente a ti qué, Emilio, es mi piñata y yo la hice Ay, qué bonita piñata, Ramiro, me gustan los colores y así ¿Ya viste la mía, Valeria? Sí, pero el profesor dijo que no quería piñatas compradas, quería que la hiciéramos nosotros No fue comprada, que ya nadie puede hacer una piñata bonita Pues parece comprada Sí, sí, lo que digas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¿Esa es tu piñata, Ramiro? ¿Verdad que está muy fea, profe? Claro que no, hijo, es como un poco de arte abstracto combinado con Navidad Me parece que tú ya estás exentado, hijo Gracias, profe ¿Profe, ya vio mi piñata? Yo les dije que no quería piñatas compradas, hijo Los veo en el salón, chavos ¿Qué no es comprada? Ay, no mames, ¿quién fue el puerco? Váyanse al baño Hola, amigo David, fuiste tú y no me digas que no fuiste tú porque tú eres el pedorro del salón ¿Y esta vez si no fui yo, amigo? Profe, alguien se está descosiendo acá atrás A ver, chavos, ya dejen de estar de cochinos Chavos, cuando coman pollo, quítenle las plumas Oigan, por eso está el baño A ver, chavos, vamos al pasillo en lo que se va el mal olor A mí se me hace que fue David, él siempre se echa pedos en el salón No, no creo, esta vez sí lo dijo muy sincero Pues quien haya sido bendito sea, nos salvó de estar en la clase del profe A ver, chavos, ya métanse al salón otra vez, parece que ya se fue el mal olor Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar Profe, otra vez se echaron un pedo, ya, ¿quién está de cochino? Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor Ya, David, entre todos te vamos a cargar y te vamos a sacar al pasillo para que te vayas a pedorrear allá afuera Pero ya les dije que yo no soy Y además yo no comí papas a la francesa No, Emilio, esta vez sí fui yo Es que qué hueva estar en la clase del profe A ver, chavos, vamos otra vez para afuera hasta que se ventile el salón Richi, pásame la cuatro, la cuatro A ver, Quique, entrégame tu examen, por favor, hijo ¿Pero por qué, profe? Porque estás copiando, hijo Y claramente les dije, chavos, si veía a alguien copiando en el examen se lo iba a romper Pásame tu examen, Quique Sí, profe Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón Edgar, pásame la seis, la seis Richi, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor Sí, profe A ver, chavos, no quiero que se estén copiando y a la mera hora todos estén mal Pero no le estaba copiando, profe ¡Cállate, hijo! Te vi, te vi Ok, está bien ya A ver, es más, pásate para acá tú Emilio, Emilio, pásame la cuatro Pásame la cuatro, ándale Va, pero tú pásame la seis A ver, vente, Emilio, vente, siéntate acá A ver, Ramiro, pásame la seis Ya, ¿tienes la siete? No, todavía no Ah, ya sé, vienen nuestros apuntes Ah, mira, hay que sacarlos Sí, Emilio, aquí está, cópiala A ver, chavos, ¿qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas Sí, profe, ¿cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe Oiga, profe, ¿qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo, para empezar, ellos no se están copiando Están rectificando que sus respuestas estén bien Deberían de aprender de ellos Burros ¿Profe es el Rappi Biggie Cooker? Sí, hijo, y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que lo tengan Mi esposa y yo nos dormimos siempre con la TV en alguna película, serie, etcétera Esta vez se nos olvidó apagarla Cuando despertamos al otro día, estaba Masha y el oso, pero nosotros no habíamos puesto esa caricatura Lo más extraño es que estaba así, tenía una apariencia muy diabólica Intentamos salir y entrar de la serie y seguía así Algo que nos dejó helados es que leímos que las televisiones también son un portal para cosas paranormales Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que se va a integrar un alumno nuevo hoy a nuestro grupo? Pues espero que sea rico para que le pueda pedir dinero prestado Oye, yo no soy rico y diario, ¿me pides dinero prestado? Pues es que tú también, Emilio, ¿para qué me prestas dinero diario? Si tú no me prestaras dinero diario, yo no tendría por qué pedirte dinero prestado Bueno, eso sí, tienes razón ¿Ya ves? Bueno, ¿y cómo se llama nuestro compañero nuevo? No tengo ni idea, lo único que sé es que es un niño súper dotado Ay, ¿con qué me pasa las respuestas del examen es más que suficiente? Pues yo que tú no se las pedía, porque así como dicen que es un niño súper dotado, dicen que era un demonio en su salón Emilio, ¿qué nos podría hacer un niño nerd? ¿Aventarnos una ráfaga de preguntas de matemáticas? Dicen que una vez le puso un alacrán venenoso a su profesor y lo mandó al hospital ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro que vamos a tener un nuevo compañero en el salón Pues ojalá sea rico, chavos, para que se moche con las tortas diario Sí, si quiere que un alacrán venenoso lo mande al hospital A ver, chavos, no se asusten, es un niño de 8 años Pero con un IQ de más de 160 A ver, Emilio, primero que nada, ¿qué es eso de IQ, hijo? Algo que por lo visto usted no tiene Bueno, ya, chavos, siéntense, vamos a empezar la clase Profesor Pásate, pásate, hijo A ver, chavos, le presento a su nuevo compañero, Miguelito Yo soy el profesor Julio, hijo Te voy a decir, profesorcillo ¿Qué pedo, Emilio? Emilio, ¿qué tienes, amigo? ¿No te ves nada bien? Creo que me va de gripa, pero no quise faltar a la escuela Me siento un poco mal Pues te ves muy mal, Emilio, mejor deberías ir al doctor No, yo creo que nada más es una gripa pasajera Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado Ramiro, no te vayas, es que creo que estás viendo una luz Pues sí, es la del foco del salón Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito Y no es mi novio Pues pareciera que ya va a ir a visitar a San Pedro ¿Yo qué digo, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Prove, me lo van a ayudar Se está enfermando de gripa Menos mal, chavos, ya me había asustado Parece de esos muertos vivientes Nah, dice que nada más es una gripe pasajera Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere No te preocupes, hijo, yo sé de primeros auxilios Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura Y para eso tengo este aparatito Ten, Emilio Gracias, profe No, 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 hijo Funciona mejor por el recto Yo así lo utilizo ¡Profe! ¡Guácala! No se preocupe, profe Yo le ayudo, Emilio Tú flojito y cooperando, Emilio ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito ¡Ah! ¡Ah!